Tuvía riascos, creo que la reacción del monstruo es... Coincides con lo de... Sí, es muy tardía. Y le dejan espacio para tirar, ¿no? Sí, y eso, la defensiva también deja todo el terreno, toda la facilidad para que el delantero ataque y le pegue al balón como quiera. En el segundo es una jugada donde también la defensiva falla, se los comen con una pantalla en un tiro de esquina, viene el segundo gol del equipo de Tijuana. Y el de Toluca es también lo mismo, o sea, es un fallo defensivo y después una reacción tardía del monstruo, creo ya... ¿Pero un fallo defensivo el del gol de Toluca? Sí, también porque fue una jugada... Es una muy bonita jugada. Fue bonita la jugada, sí, pero hubo una deficiente marcación también, un deficiente recorrido de las líneas y la cobertura. Pero por eso te digo, el fútbol está lleno de errores y de aciertos, como decía don Fernando Marcos, y eso es muy, muy válido. Pero para mi gusto, ninguno de los dos equipos le ha pasado por encima a Puebla, ni Tijuana, ni Toluca. Y de los goles de los tres que ha recibido, quizá ninguno de los tres era para que en situación ya normal de embalaje de un equipo los tuviera aceptados, ¿no? O por lo menos, por lo menos uno de ellos sí, pero dos no. Bueno, lo vamos a ver. Es una apreciación. Claro, claro, claro. Lo vamos a ver esta noche, Puebla contra Celaya, 845, 845, sintonícenos a través de la mejor 1250 de AM, le vamos a tener el minuto a minuto a través de nuestro periódico digital, triple W punto periódico digital punto MX, y por supuesto, le vamos a mantener informado a través de las redes sociales, arroba tribuna deportes, los invitamos para que nos sigan, repasamos rapidísimo los resultados, si les parece, vamos a corte, me dicen, ok, vámonos a corte, vamos a corte, repasamos rapidísimo el tema de los resultados de la Copa MX, y continuamos con más información. ¡Gracias!